¿Qué tal amigos? Les saluda Jesús Espinosa Villanueva para invitarlos a que nos acompañen en nuestra nueva emisión. El rock and roll llegó para quedarse. Recuerden, todos los sábados de 11 a 12 aquí en Radio 620. Recuerden, todos los sábados de 11 aquí en Radio 620. Recuerden, todos los sábados de 11 aquí en Radio 621. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video